Buenos días a todos los habitantes de la República Argentina. Los familiares del ARA San Juan, estamos acá reunidos para transmitir un mensaje y pedirles a las empresas que tienen que contratar a salir a buscar a los 44 tripulantes que lo hagan en forma rápida. Por eso estamos acá unidos para poder lograrlo. Mendoza. Tucumán. Santiago del Estero. Acá. Chaco. San Juan. Jujuy. Salta. San Pedro de Jujuy. Mendoza. Río Negro. Salta. Misiones. Gracias, gracias a todos. Y bueno, entre todos podemos decir ¡Arriba los 44! Arriba los 44! Arriba los 44! Sino de Jujuy. Gracias.